Los Tratados de Paz de Colombia, los niños refugiados y la evolución de los conflictos armados actuales han sido los temas centrales de una jornada organizada por el Aula de Infancia y Adolescencia de la UPV. El Salón de Actos de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas ha acogido a estudiantes y profesionales interesados en la infancia y adolescencia en contextos de conflictividad y violencia armada. Nosotros queremos que sea divulgativa y de sensibilización social, es decir, la sin razón de la guerra, como provoca efectivamente estragos a toda la población y que duda cabe a aquel colectivo más sensible, más vulnerable como son la infancia y la adolescencia. El programa ha contado con expertos en Derecho Civil, Constitucional e Internacional, además de numerosas personalidades de áreas vinculadas. Contamos con muy buenos expertos, contamos con catedráticos y profesores titulares de universidades como la Carlos III o también como la Universidad Rey Juan Carlos que han especializado justamente en esta materia, en lo que sería Derecho Humanitario, lo que sería efectivamente las situaciones de guerra y además que han trabajado el tema en concreto del menor, por ejemplo, el protocolo adicional a la Convención de Derechos del Niño que aborda efectivamente esas situaciones de los menores en contextos bélicos. La jornada ha contado con la colaboración, entre otros, de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusives y el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deportes de la Universitat Politècnica de València.